Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El sábado 7 a las 16 horas en la calle Madero 383, se va a hacer la inauguración de lo que es la oficina de empleo y capacitación laboral. Este es un anhelo que el señor Intendente nos ha pedido hace bastante tiempo, que hemos podido lograrlo después de tantas trabas burocráticas, traerla a Maipú. Esta oficina en sí es una humilde oficina, una austera oficina, pero nos permite a nosotros como comunidad bajar todos los que son los planes de esta problemática de nivel nación. Así que, bueno, como todos sabemos, el empleo y el trabajo son las problemáticas mayores que tenemos a nivel municipal y país de solucionar los temas. Entonces, bueno, esto permite traer muchos programas para enfocarlo de distinto enfoque. En sí, en esta oficina lo que va a dar la función básica va a ser articular con distintos entes intermedios, como el centro de formación profesional, con la Cámara de Comercio, con las empresas privadas, con la educación, como para ir solucionando distintas problemáticas. El tema central que nosotros vemos en Maipú, con el tema de los chicos jóvenes de 18-24, que no estudian y trabajan, bueno, son problemáticas, están abordados con planes que ahora Emilia Larrea, que va a ser la coordinadora de la oficina, va a explicar. Lo que quiero yo agregar es que este trabajo es, a nivel de comunidad, va a intervenir en distintos planes. Así que, bueno, invitamos a todos a que celebremos que Maipú vaya a esta oficina y nos permita bajar para abordar este gran problema que es el empleo y el trabajo. Sí, la oficina de empleo va a estar destinada a brindar acompañamiento y asistencia personalizada en todo lo que es referido al tema laboral, siempre impulsando el trabajo registrado. A la persona que se presente e inicie el tema laboral, se le va a brindar un acompañamiento y se lo va a asesorar respecto a, por ejemplo, lo que es el armado de un currículum B-Time, lo que es la presentación en la primera entrevista de trabajo. También está destinado a aquellas personas que quieran iniciar una actividad económica de forma independiente, como son los emprendimientos. Van a ser diferentes funciones la que va a cumplir la oficina de empleo, no solamente destinada a las personas que estén en la búsqueda, sino también a aquellas personas que quieran emprender una actividad. Además, una de las funciones más importantes va a ser el poder gestionar los diferentes programas que tiene el Ministerio de Trabajo, porque si bien actualmente el Ministerio tiene los programas, Maipú no los podía acercar a la comunidad debido a que le faltaba esta oficina de empleo. Así que, bueno, entre los programas podemos mencionar, por ejemplo, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, el programa de Empleo Independiente, el entramado productivo, el programa de inserción laboral. En sí hay muchos programas, primeramente nosotros, bueno, con la apertura de la oficina de empleo vamos a poder gestionarlos, así que, bueno, ya cumplimos el primer paso para poder acercarlos a la comunidad. Bueno, la oficina va a estar abierta, con atención de media y más gente que se va a agregar, pero para tener todas las demandas que tenga la gente. Además de eso, también vamos a hacer una búsqueda activa, o sea que vamos a agregar gente de la municipalidad para que hagamos el contacto con las empresas privadas, ofertarles los programas, ir a los centros de formación, trabajar en conjunto como se trabajó con educación, el COPRET, por ejemplo, hace dos días. El tema es tratar de buscar un enfoque a esta problemática que a futuro va a ser grave, porque uno nota cambios tecnológicos y nota distintas demandas que todavía no están desarrolladas ni capacitadas en la gente. Bueno, los invitamos a todos a la inauguración de la oficina de empleo que se realizará este sábado a las 16 horas en la dirección Madrid 383. Si ves animales sueltos en caminos rurales, llamanos. Recuerda que la caza furtiva de nuestra localidad está prohibida. Llamanos. Si ves algún desconocido ingresando a tu establecimiento, llamanos. Porque la seguridad lo hacemos entre todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Si ves que alguien está sufriendo o necesita ayuda, llámanos. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. Ante llamados telefónicos desconocidos, no aportar datos. Llámanos. Recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibido. Llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú. Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Martínez, odontóloga. Pertenezco al grupo, equipo comunitario. Bueno, yo voy a estar acá todos los días a la mañana, donde se van a tratar de solucionar los problemas de la gente que concurra al CAPS. Yo me voy a especializar más en adultos, pero si alguna mamá tiene alguna urgencia con algún nene, también puede concurrir y así vamos a ver. Se les va a tratar de hacer, enseñarles cómo hay que cepillarse los dientes, arreglos de caries, periodoncia, promoción y prevención. Por ahora estoy los martes y los jueves de mañana. Después vamos a ver los otros días, pero por ahí hay un cambio de horario y de día, pero a la mañana siempre. Y bueno, los esperamos acá en el CAPS de Italia. ¡Gracias! 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 En la cama de mis pies De este cuento Mundo a diez Mis pasitos son descalzos Y me estrellamos Vidas y mar Junto de pan Junto de pan Mi corazón Ay, me tienes razón Mejor tus que no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos suplamos Pa' sacarnos de lo morado Si tu boca quiere vaso Y tu cuerpo quiere eso arreglar Si tú quieres un atajo Y no quieres nada Yo te llevo mi interior Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorado Que calor Nos comimos boca a boca y deseo Fue por amor Fue por ser Me reviste a fondo blanco con tu piel Dile así ¡Si tú quieres un atajo ¿Quieres un atajo? De este cuento ¿Quieres un atajo? De este cuento Fue por amor De este cuento Estrabajo Y no No te olvides de suscribirte al canal 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 No te olvides de suscribirte al canal